Nos encontramos en el Instituto de Presentación Centeno, donde cientos de personas se encuentran aquí esperando que se termine el conteo de votos, pues quieren verificar ellos mismos que este proceso se realice de forma transparente. Estamos aquí con el señor, me regala aquí su nombre. Adán Caballero. Don Adán, cuénteme, ¿desde qué horas está usted aquí y hasta cuándo se va a ir para su casa? Desde que se abrió a las 7 de la mañana y hasta que termine la última, descrutarse la última urna. ¿Están dispuestos ustedes aquí a permanecer hasta que estén satisfechos con los resultados? Eso lo hemos hecho. Si estemos satisfechos no tenemos la obligación de estar hasta que termine el escrutinio. Y sabemos que va a terminar tarde porque nos sorprendió que la gente vino a votar como nunca antes lo había hecho. ¿Usted ha participado en otros procesos electorales anteriormente? Desde la constituyente. En todos. ¿Este año usted cree que ha habido una mayor afluencia de personas y sobre todo los que se quedan observando en cierre? Sí, como decimos, la parte dura, la que se ha negado a votar, hoy salió. Porque desde que se abrió aquí era una fiesta, era un mar de gente. Hubo un momento de ahí de 10 a 1 de la tarde, difícilmente se entraba y difícilmente se salía. Y se recuerda que son 50 urnas y en todas donde usted llegaba estaba abarrotado. O sea, sí que salió un buen número de votantes. Nos alegra porque la anterior no llegó ni a la mitad de lo que va a salir ahora. Amigos de la prensa, con esta información regresamos a los estudios de la prensa.